A los 28 años de historia de radio y televisión del Neuquén, mi historia. En mi caso particular, al ser director de Radio Municipal Tricao Malal, allá por marzo del 96, teníamos la necesidad, más allá de tener en la cabeza un proyecto en el cual poder desarrollar una emisora tan útil socialmente para la localidad, era necesario contar con ayuda, poder encontrar, no estar solo, sino sentirnos acompañados en este proyecto que era no solamente de infraestructura, sino fundamentalmente de capacitación para quienes se fueron acercando con inquietudes, que eran los jóvenes de la localidad. Allí tuvimos la posibilidad de venir a Radio y Televisión del Neuquén, encontrarse con gente que uno lo tiene permanentemente en el recuerdo, porque creo que lo más importante que ha sucedido ha sido el respeto por el trabajo de quienes estábamos en el interior. La posibilidad de venir aquí, de encontrarnos como si fuera en nuestra casa, planificar cursos para adelante, utilizar los espacios que siempre nos daban, y bueno, la inquietud personal y el empuje que te daban desde aquí nos ha resultado maravilloso. Para mí ha sido una experiencia inolvidable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!